Acabamos de traducir y publicar este gran libro de Thomas Maho, Arrebatar la vida, el suicidio en la modernidad. Thomas Maho es austriaco, pero vivió muchos años en Berlín, donde fue profesor de Historia de la Cultura en la Universidad Humboldt. Hace poco que volvió a Viena. Maho inicia su libro con una cita de Walter Benjamin, del que sabemos que se arrebató la vida no muy lejos de aquí, en Port Vaux, en las circunstancias trágicas que todos conocemos. Walter Benjamin dice, el suicidio parece la quinta esencia de la modernidad. Se ha descrito nuestra edad como la edad de la inquietud, del cansancio, de la aceleración, del miedo. Pero para Thomas Maho, y ahí obviamente coincidir con Walter Benjamin, el leitmotiv de la modernidad es el suicidio. Pero ¿en qué ha cambiado nuestra comprensión del suicidio? ¿En qué ha cambiado, de hecho, nuestra visión de la vida misma? Antes se tomaba como un hecho que la vida la daba Dios. En consecuencia, el hombre no tenía el derecho de arrebatársela, porque no le pertenecía, no era suya. A diferencia, hoy decimos que el ser humano se pertenece a sí mismo, su vida le pertenece, hasta el punto final. Pero de hecho, algo que tan obvio nos parece, no se contemplaba en las leyes de nuestras sociedades. En Suiza, por ejemplo, el suicidio fue un delito hasta 2006, algo que hoy nos parece absurdo. Es un libro muy completo que habla del suicidio en todos los aspectos. Hay una dimensión que va más allá de la dimensión personal, estrictamente individual. Hay, por ejemplo, el suicidio colectivo, el omnicidio. La modernidad destaca también por el hecho de estar técnicamente en condiciones de destruir el mundo y toda la vida que habita en él. El cambio climático es también un proceso que lleva al suicidio. Participamos en él. Todos, casi todos, hacemos muy poco para frenarlo. Está también, por ejemplo, el fenómeno de los atentados suicidas. Esto también es un fenómeno de la modernidad. Y luego hay unos cuantos capítulos donde el autor rastrea el fenómeno del suicidio en el arte, en la literatura, en el cine, en el teatro. Y nos muestra una multitud de libros y películas, cuadros, que de una forma u otra tratan el tema del suicidio. Y, obviamente, estudia la filosofía. El suicidio fue un tema para la filosofía estoica, pero después desaparece de la filosofía hasta el siglo XIX. Thomas Mahon nos presenta a Philippe Mainländer como el primer pensador del suicidio. Sabemos que Mainländer también se arrabató la vida. Y luego nos presenta a Martin Heidegger, Löwitz, Sartre y Camus y, más allá del existencialismo, a Michel Foucault como pensadores del suicidio. Se trata de una obra muy completa, muy extensa. Es para mí una obra única, es un compendio del suicidio en la modernidad. Una obra que debe interesar, más allá de la filosofía, a todos los que se dedican al arte, al cine, a la sociología, a la historia, a muchos campos de la investigación. Es, para mí, uno de los libros más interesantes que hemos publicado en los últimos años. Espero mucho que les guste.